Este es el siglo XXI, en un momento pasaremos algunas declaraciones aquí en la Procuraduría General de la República. Esto no es mentira, esto es verdad. ¿Entonces él soltó al asesino de su hijo? Lo soltó. ¿Cuándo lo suelta? Él salió de la cárcel el 28 de julio del año pasado. ¿Y con qué circunstancia fue asesino de su hijo? Él lo mató en un villar. Él mató a la policía dando tiros y dando tiros. Allí fue matado a personas y mi hijo estaba en el villar jugando. Y me lo mató un muchacho de 13 metros de la universidad para estudiar leyes. ¿De qué edad? 19 años, querido. 19 años. ¿Y cómo te califica esta acción? Eustaquia Hernández, por Dios. Y eso tiene calificación. Eso no tiene calificación. Mira, no tiene calificado porque es que yo le dije a él. Yo lo puse a él y le llevé este pediente y le dije quién era él. ¿Cómo él no justifica? ¿Cómo lo saca él? ¿Cómo? En este momento estamos presentando formal solicitud de investigación y querella, si se quiere, con todas las consecuencias legales, contra el magistrado Francisco Jiménez Angomás, así como el Ministerio Público, apellido Félix, que actuó en este caso por el hecho de que sin haber cumplido el señor Alejandro Brito Borges su condena, por lo cual había sido condenado por la muerte del hijo de la señora Eustaquia Hernández, lo pusieron en libertad. Lo grande de esa situación es que en el expediente establece que ellos lo pusieron en libertad porque la señora no apareció, lo cual es mentira, que había sido citada, lo cual es mentira. Cuando me apersoné, donde la secretaria del magistrado Angomás, para que me enseñara las citaciones, a ver que algo así le había citado, dice ella que no aparece, que lo que aparece es la resolución que lo ponen en libertad, que la tenemos aquí también. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que el señor magistrado Francisco Jiménez Angomás, así como el Ministerio Público, que actuó, apellido Santana, deben ser investigados y la señora se va a querellar con todas las consecuencias legales. Ese señor anda en libertad y no se arrepiente de haber matado dos policías en el año 1990, lo cual está pendiente de conocimiento, puesto que los abogados hemos interrumpido la prescripción sobre los dos policías por dos ocasiones. Entonces, en ese sentido, cuando él mató a los dos policías en el 90, burló la justicia y se fue para Estados Unidos. Entonces, nosotros, las veces que va a prescribir, pues nosotros interrumpimos la prescripción con una cita. De manera, pues, que esta actitud del señor Francisco Jiménez Angomás, así como del Ministerio Público, apellido Santana, es una actitud indeseable. Realmente, muchos abogados tenemos conocimiento. Él tiene, ahora mismo, Francisco Angomás, tiene un juicio para febrero ante la Suprema Corte de Justicia, lo cual nosotros vamos a solicitar a otros también, por haber puesto en libertad dos narcotraficantes. Yo presido la Federación Dominicana Lucha contra las Drogas también, y le hemos estado dando seguimiento a esta situación de ese magistrado. Esperamos que la Suprema Corte de Justicia, cuando lo juzgue en febrero, tome en cuenta todas estas situaciones, que es bien sabida por todos los abogados de que ahí lo que había era un festival de sentencias. ¿Cuándo dejaron en libertad? ¿A la revista? Sí. ¿Cuándo dejaron en julio? El 28 de julio. ¿Del año pasado? El 28 de julio fue, recientemente, el 28 de julio recién pasado. ¿Cuándo lo dejaron en libertad? Sí, sin haber cumplido. ¿Y por qué hasta esta fecha es que la Suprema Corte de Justicia lo bajaron aquí? Bueno, porque ella estaba en Estados Unidos. Aquí mismo, cuando al magistrado Francisco Jiménez lo trajeron por primera vez, lo citaron, la Suprema, en ese momento yo anuncié a todo el país, a través de ustedes, los honorarios periodistas, de que ese señor tenía también este caso pendiente, pero yo estaba esperando que la señora viniera de Estados Unidos, y por eso ya ella vino, y por eso estamos presentando formal querella con todas sus consecuencias legales, tanto en la Suprema Corte de Justicia como ante el Procurador General de la República. ¿Y cómo asesinaron al hijo de la asesina? El hijo de ella fue en el año 1995. Fue condenado a 20 años y no había cumplido. ¿Cuántos años tenía cumplido? Tenía como 12 años. Pero la situación de esto es que... ¿Y para qué solicitaron la presencia nuevamente de la señora si ya había una condena? Sí, no. Lo que sucede, eso es procedimental. Cuando existe un agraviado, como en este caso, el asesino, el asesinato de este joven, pues cuando solicitan la libertad condicional siempre citan a la persona para que ponga su parecer. Debo decirle, debo decirle que fueron varias veces que solicitaron en otra instancia, en San Francisco Macorí, pero nos citaban. Y nosotros íbamos y mostrábamos que ese señor era un asesino porque había matado dos policías. ¿En San Francisco fue? No, no, eso fue aquí en Angomá. ¿En San Cristóbal? Sí, en San Cristóbal, sí. Que donde quiera que estaba, había que estarlo trasladando. ¿El nombre del joven? Carlos Antonio Hernández. Carlos Antonio Hernández, Alia Nando. ¿Y el señor? Doctor Francisco Núñez Cáceres. ¿Esculta el documento? Correcto, perfecto. ¿De usted formar que eres? Y solicitud de... Aconte a escuchar las declaraciones del abogado Francisco Núñez Cáceres, quien al junto de su... es representante legal de la madre ya, la señora Hernández, quien denuncia la puesta en libertad del asesino de su hijo por el magistrado Angomás en el pasado año, también se querellan ante la Procuraduría de la Suprema Corte de Justicia para que se haga justicia. Alegan de que se le dio libertad, ha dicho acusado, ha dicho ya condenado, porque la señora no fue a las citaciones que se le hizo, lo cual niega completamente. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.